A ver, ¿qué va Fernando? Uribe y el segundo, Uribe y el segundo, el E1 y cuadro, ¡gol! ¡Gol! ¡Núñez, Núñez, Fernando y el segundo, Fernando y el segundo, palazo! ¡Gol! 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 Uribe, Pasesote, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! Solito a Cudelo, Solito a Cudelo, él la tiene que terminar, Uribe, golazo. ¡Gol! 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 La deja aquí para Maximiliano ¡Al centro, Uribe! ¡Al centro, Uribe! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agasapado! El portero Uribe al marco ¡Gol! 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 Millonarios por once Fernando Uribe para el empate ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, Uribe! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Millonarios! ¡Gol! 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 ¡Gol de Fernando Uribe! ¡Uribe con la veinte! ¡No, no, 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 no! ¡Ernesto Hernández! ¡No hay nada que hacer! ¡Gol! 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 ¡Gol!